Supervisa Gaudiano Cambio de Imagen en la Colonia Carrizal Villahermosa, Tabasco, 5 de Octubre, de 2016 El presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, llevó a cabo un recorrido de supervisión por la Colonia Carrizal, donde personal del ayuntamiento realiza trabajos de bacheo, barrido, pintado de guarniciones y topes, así como mantenimiento de espacios públicos, esto como parte del programa de mejoramiento urbana de la ciudad. Acompañado de Narcisa Vázquez Solórzano, delegada municipal de la localidad y vecinos, el edil capitalino recorrió la calle Antonio Reyes Urita, así como los callejones Cancún y El Mango, donde escuchó las demandas de los habitantes para posteriormente canalizarlas a las áreas correspondientes. Entre las peticiones que el alcalde se comprometió a darles respuesta en lo inmediato, fue el desasolve de la red de drenaje, la pavimentación del callejón Cancún, la colocación de un tope en la calle Antonio Reyes Urita y la rehabilitación de la delegación municipal. Gracias por ver el video.